Bueno, hoy toca bailar, toca bailar danzas de una hermosísima provincia, ¿de dónde? Bueno, nada más que la veáis, de Zamora. Cosa que hay que agradecer en este caso a nuestro amigo Ritchie, porque fue el que a través de él, y nada más que va a ser el que nos va a poner música, me puse en contacto con estas tres maravillas que vais a ver cómo bailan, pero que les he pedido, que como forman parte de una agrupación sanabresa, ¿no? Bien digo. La comarca de Alistia. Ah, Alistana, perdón, Alistana. Ay, que me perdonen los de Alistia. Alistana, volveremos para hacer unos cuantos programas acerca de las danzas con su agrupación, pero hoy han tenido la diferencia de vestirse y de venir aquí al campo donde se bailaba realmente, para enseñarnos tres bailes. Estamos con Diana, estamos con Cristian y estamos con Rebeca, que son esas tres maravillas que tenéis aquí. Cristian es la persona que nos va a enseñar. Primero, ¿cómo definirías tú las danzas de Zamora? ¿Qué características tienen que las diferencien de otros sitios? Pues sobre todo las de la comarca de Sanabria son muy enérgicas, se nota mucho la diferencia, que después las de nuestra comarca de Alistia ya son más calmadas, ya, aunque estemos a lo de Portugal, pero ya se nota más calmada. ¿Sabes lo que yo pienso, Cristian? Que también son danzas que se han mantenido inalteradas desde hace tiempos y tiempos y tiempos y tiempos, que no han echado lentejuelas ni plástico en ellas, que se hace lo que se hacía sin ninguna pretensión, más que el mero hecho de gozar y de disfrutar. Sí, no han cambiado, lo menos de lo que nos han enseñado ha seguido manteniéndose. Oye, Cristian, y esta es la primera danza que nos van a enseñar, ¿cómo se llama? La J, la de Hada, de Sanabria. ¿De Sanabria? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y cuándo se bailaba? ¿En qué contexto? Pues sobre todo en fiestas, es cuando la gente aprovechaba y a bailar. Tocaba la gaita, la luzaina, y ahí tiraban y los bailarines es cuando más aprovechaban. ¿Y nos enseñarías un pasito? Sí, claro. ¿Por qué no te pones un poquitín delante para tapar a mí, que se me da fatal, y que te vean bien cómo es el movimiento? ¿Nos explicas? Sí, pues el paso más característico, la de Hado de Sanabria, sobre todo los brazos son arriba bastante, y movemos. Picándolo hacia adentro. Ah, pues no es tan difícil. Es sencillo, sí. Mírale, qué chulo, ¿eh? Chicas, oye, ¿por qué no sería otro pasito? ¿Otro pasito? ¿Lo mismo? Vale, luego ya viene el más calmado, que este empieza, y ya es cuando giras, y empiezas con él, la de Hado. Ah. Ahí lo enlazas. Y luego ya, para cambiar de pareja, hacemos el paso en V, característico de Sanabria, con los brazos. Ladeándolos de un lado a otro. Oye, ¿qué os parece si la bailamos con música? Dependimos a nuestro amigo Ritchie y a nuestro amigo Álvaro que nos toquen. Muy bien, sí, sí, perfecto. Pues vamos a bailarla. ¿Qué os parece si la bailamos con música? ¿Qué os parece si la bailamos con música? ¿Qué os parece si la bailamos con música? Lo que me ha gustado a mí eso de... Estábamos en Sanabria, ¿no? En Sanabria. Pero ahora creo que nos vamos a llevar a otros hijos desde esta provincia hermosa, desde tu provincia de Zamora. Sí, ahí ahora nos vamos a llevar a la comarca de Liste, ya de donde venimos, donde tenemos la agrupación, que ahí ya tenemos bastantes bailes. Oye, ¿por qué no me inclinamos a la agrupación? ¿Por qué no nos decís en qué agrupación estáis? Ya les conoceréis porque vamos a ir a grabarlos, pero ¿por qué no? ¿De dónde sois? ¿Cómo os llamáis? ¿Dónde estáis? Vale, la agrupación se llama Manteos y Monteras. La sede está en un pueblo que se llama Alcañices, pero abarca toda la comarca de Liste. Los integrantes y monteras. Como muy bien dice, el manteo es lo que llevan las chicas en el lado rodado y luego las monteras lo que llevamos todos los chicos de la agrupación. Y así es como lo llamamos nuestro grupo. Y estamos en la comarca de Liste donde tenemos todo este tipo de bailes. Luego te voy a decir que, por favor, mirando a cámara, nos deis una referencia, pero ahora te voy a pedir que nos cuentes cómo se llama este baile y cuándo se bailaba. Vale, ahora vamos a bailar una jota. ¿Otra jota? Otra jota, de Nuez de Aliste, que es un pueblo en el que ha habido muchos bailes que han quedado y de generación en generación nos han llegado. Y son muy característicos en esa zona y se bailan muchísimo. Cristian, ¿por qué no echas un par de pasos para adelante y nos enseñas un paso para adelante? Sí, claro. Los demás te atendemos y hacemos lo que tú digas. Vale, pues la jota de Nuez tiene el paso calmado, nube, y luego tiene un cruce con la pareja en el que cambias, y el paso de J normal. Bueno, normal. Abrís un poco los pies. No, no lo cruzamos. Y luego ya tiene las espuelas, que son bien picadas atrás. Y sería eso. Yo no lo he cogido bien este, yo no lo he cogido bien. La espuela, la última. Picas y levantas el que queda atrás. Ahora sí. Ahora sí, Cristian. Ahora sí. Muy bien. Así que ahora vamos a bailar. ¿Cómo era la jota? De Nuez de Aliste. La jota de Nuez de Aliste. ¿Con quién? Con los mejores músicos que hay. Con nuestros amigos Ritchie y Álvaro. Así que prepararos. La jota de Nuez de Aliste. La jota de Nuez. La jota de Nuez. La jota de Nuez de Aliste. La jota de Nuez de Aliste. Se hace mucho por la zona. Tanto la zona que es linda con Portugal nuestra y la de ellos también. Pero que aquí tenéis variantes. Lo hacéis de dos formas diferentes. Lo hacemos de dos formas diferentes. La agrupación lo hemos variado de dos formas y la tenemos de dos formas diferentes. ¿Por qué no nos enseñas cómo es? ¿Cómo tenemos que ponernos? Ahora ya tenemos que bailar los cuatro. Venga, pues mirad cómo es la cosa. Cada uno con una pareja. Cogemos. Y luego al contrario. Y luego al contrario. Nosotros por abajo, nosotros por arriba. Y volvemos. Son cuatro veces. Son cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro. Eso es. Un balanceo que hacemos en las esquinas. Y luego volvemos a empezar con la otra pareja. Damos unas palmadas. Y miramos a nuestra. Y otra vez. Pero esto siempre es igual, ¿no? Lo del saltito. Sí, eso siempre es igual. Lo que varía es lo de ir por debajo o por encima. Porque la otra variante, ¿cómo sería? La otra variante, si estoy yo con mi pareja, vamos a dar vueltas cuando pasamos. Y damos vueltas. Y otra vez el balanceo. Damos vueltas otra vez. Y balanceo. ¡Ah! ¡Ah, mira, mira! Ya la enganché luego, la enganché. Sí, sí. Oye, ¿qué te parece que si la bailamos? Claro. Le vamos a Ritchi y Álvaro. Por supuesto. ¡Háblalo, Ritchi! Venid para acá que vamos a llevarnos un baile con vosotros. El rapaseo al estilo Zamorani. Y más concretamente al estilo de vuestro grupo, que era... Manteos y Monteras. Exacto. Manteos. Manteos y El maestro. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz